Buenas tardes, bienvenidos a este programa especial de la 8 Valladolid, donde vamos a tratar de pulsar la situación de la borrasca filomena en nuestra provincia y los problemas que está generando para poder realizar una movilidad adecuada. Se encuentra con nosotros en directo Juan Pablo Álvarez, delegado de AEMET en Castilla y León, con el que vamos a tratar de pulsar cuál es la última hora de la situación meteorológica en nuestra provincia. Señor Álvarez, bienvenido a la 8 Valladolid. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Cuál es la situación de la borrasca ahora mismo en nuestra provincia? Bueno, ahora mismo se ha ido hacia el este, está en su camino hacia el Mediterráneo, justamente en ese camino es cuando más ha afectado a nuestra comunidad y ahora es donde está dando más en las comunidades del área mediterránea, es donde está ahora afectando más. su acción. ¿Es de esperar que haya más nevadas aquí en Valladolid como las que hemos tenido ayer? Bueno, el invierno estamos todavía recién comenzado, el día 21 hasta marzo, que antiguamente por lo menos siempre, no sé por qué por San José siempre nos venía la última nevada, hay ese riesgo, ¿no? Ahora lo que te puedo decir es que en los próximos días no va a haber ya aquí en Castilla y León, porque están entrando las altas presiones del anticiclón de las Azores y eso impide la entrada de nuevos frentes, por lo menos en los próximos días. O sea, podemos asegurar que la nieve ya se acabó, el problema ahora serán las heladas. Sí, es cierto, con las altas presiones hay una mayor tendencia a que estén los cielos más despejados. Entonces, eso significa que por la noche enfriará mucho más, por el enfriamiento nocturno, con lo cual habrá que esperar temperaturas bajas. En lo que usted haya podido ver, ¿ha habido algo que se saliera de lo normal dentro de lo que se esperaba para nuestra provincia? No, digamos que el proceso ha sido de lo habitual y para que dé las nevadas en la meseta, es una situación típica. La masa de aire muy fría en superficie, que se ha ido gestando en los días anteriores con esas temperaturas mínimas tan bajas, una masa fría que es muy difícil de mover porque es muy pesada y que luego te viene una masa cálida que no te la mueve, que es muy húmeda y que te da esas precipitaciones. Lo único que no ha sido lo habitual respecto a otras entradas que suelen venir más del oeste es que esta ha venido más por el sur, precisamente porque ese anticiclón estaba un poco más al norte y era muy potente, más arriba de las azores. Entonces esa borrasca, en vez de venir por su trayectoria habitual noroeste, ha venido rodeando por el sur. Si hemos oído las noticias estos días, oíamos lo que estaba ocurriendo en Canarias, es decir, esto ha pasado antes por Canarias y encima se ha cargado más de humedad, ha ido por un mar más cálido. Entonces cuando luego ha llegado aquí, sobre todo es por lo que ha afectado tanto a la comunidad de Madrid. La delegación del gobierno en Castilla y León nos ha informado de que a la una del mediodía se desactivaba la alerta que estaba activada en Valladolid. Evidentemente todavía se mantienen otras provincias porque estarán en peores situaciones. Estamos viendo imágenes de lo que ha sido la nevada en Valladolid, tanto en la capital como en algunas zonas de la provincia en la jornada de ayer. Yo quería preguntarle, ¿por qué siempre se produce también un fenómeno que independientemente de la fuerza con la que venga la borrasca, que en esta ocasión ha sido para toda la provincia, hay lugares de Valladolid como por ejemplo municipios, le voy a poner dos ejemplos, Ataquines y Cojeces del Monte, por ejemplo, son propensos a que si hay posibilidad de que nieve, allí nevará antes que en otros lugares. Tienen, por ejemplo, tenemos orografía en nuestra provincia que es concreta, que es más fácil que pueda caer la nevada que en otros puntos. No quiero meter la pata, pero eso me parece que está por el sur. Entonces, si esto viene por el sur, como la que vino otra que me acuerdo de ella, que es en el 2009, en primer lugar todas esas zonas que están por esa zona, además por el sur y por el este, son las primeras. Pero es que encima por esa zona que está tan cerca de Segovia, son las zonas más altas de Valladolid. Está rondando los 900 metros. Entonces, lo normal es que si, primero, esas son las zonas más altas y, segundo, esas que suelen dar las nevadas en la meseta, te llegan por ahí, pues son los primeros, los primeros en recibirlo. Ataquines está más hacia el sur, Cojeces, en este caso, más hacia el este, pero claro, son dos municipios... Entonces, sur, este, es por donde nos han entrado las dos últimas que han dado una nueva... Bueno, en 2018, en febrero entró una también, que también dio una buena nevada en toda la comunidad. Ese no me acuerdo, pero me acuerdo que la de 2009 fue, que también provocó grandes problemas en Madrid. También vino por el sur y por el este. En función de con quién hablábamos en los últimos días, en previsión de lo que podía ocurrir, nos decían que esta nevada sería como la de 2009 e incluso gente decía que como la de 1998, que al parecer todavía fue más abundante. ¿Usted a cuál de los dos fenómenos cree que se ha acercado más? Es que la de 1998, y creo pensar que es la del 31 de diciembre... Sí, noche vieja, una noche vieja atípica en Valladolid. Es que eso fue la fecha. Y que además, los medios que entonces, me acuerdo yo, que en aquellos días, los medios que teníamos, los que tenemos ahora para hacer las predicciones y los avisos. Nosotros comunicábamos nuestros avisos, digamos que por teléfono, y encima me acuerdo que una de las palabras que se oye es, ¿estáis seguros? Mira las noches en que estamos, mover. Y luego, aquello fue más sonado porque la gente se preparaba para ir a cenar con sus familias, bajaban a Valladolid, hubo mucha gente, me acuerdo que tomó las uvas en el túnel de Guadarrama. O sea, aquello fue muy sonado en ese aspecto. Puede tener... Quizás aquella fue, en ese instante, aquella tarde-noche del 31 al 1, y esta, en cambio, a lo mejor no ha sido tan intensa porque aquello fue, en poco tiempo, una buena nevada y esta, en cambio, fue muy continua. Si os habéis dado cuenta, era muy débil en los copos, era una intensidad débil, pero muy continua y muy persistente. Entonces dio lugar a cantidades significativas. Por ser un poco prácticos para la gente y remarcar un poco la información de servicio, usted nos dice, ya no se espera nieve, pero ahora hay que estar pendiente de las heladas. ¿Hasta cuándo tenemos un periodo de heladas un poco complejo y cuándo podemos bajar un poco la guardia? Sobre todo, la gente que tenga que salir a la carretera, porque claro, usted sabe que circular estos días está siendo bastante complicado. Pues mira, hasta donde he visto los modelos, toda esta semana que viene, vamos a tener anticiclón. Ya no me atrevo a decir más porque, igual que está nevada, hace diez días las estábamos previendo para Reyes, fíjate, luego cuando ha llegado. A medida que nos alejamos, la incertidumbre es muy grande. Entonces, la próxima semana es lo que tenemos. Ahora la duda que tengo es si va a haber nieblas. Es otro problema que se puede añadir en la carretera, sobre todo en la meseta, en las zonas bajas. Y si además hay nieblas, van a ser engelantes. Otro peligro más porque puede formar hielo invisible en las carreteras, lo que llaman el hielo negro. En el centro que ustedes tienen aquí, en Parquesol, en la capital, ¿les ha dado tiempo a medir los espesores y la cantidad de nieve que ha caído en Valladolid como para situarlo dentro de una escala histórica? Más histórica no ha llegado, pero sí que he hecho yo unas mediciones por mi cuenta midiendo en varios sitios, porque otra cosa que ha ocurrido en este fenómeno ha sido el viento. Viento que dificulta muchas veces el trabajo de la gente de fomento, que mantiene limpia las carreteras, porque te limpia la carretera y a poco rato ya las tienes llenas, aunque no esté nevando. Es dificultoso. Entonces, eso te crea zonas en que te acumula la nieve y en otra en la que no hay nieve. Entonces, he hecho una medición en un sitio, varias mediciones, y está entre tres o cuatro centímetros. Aquí en Valladolid, en Villanubla, nuestros compañeros han cogido ocho centímetros. Sí que ha habido algunas un poco más, pero andan por ahí. Están, digamos que dentro de la media. Perfecto. Pues, Juan Pablo Álvarez, muchísimas gracias por su presencia hoy en este programa especial de la Ocho Valladolid, para tomarle un poco el pulso y la temperatura, nunca mejor dicho, a este comienzo de año aquí en la provincia con la borrasca Filomena. Y esperemos que tengamos que recurrir pocas veces a usted para que nos pueda sacar de dudas acerca de todos estos fenómenos. Nada, tengo el trabajo muy cerquita de aquí. Aquí me tenéis cuando queráis. Pues, muchas gracias por su presencia. Nosotros queremos también mostrarles algunas de las circunstancias más novedosas que ha habido en las últimas horas aquí en Valladolid. Hablábamos con el delegado de AMET que, claro, la circulación de tráfico es muy complicada en las carreteras y eso ha provocado, entre otras cuestiones, que la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Valladolid y también con Protección Civil en algunos momentos, pues hayan tenido que embolsar anoche a más de un centenar de camioneros que han tenido que aparcar sus vehículos en el aparcamiento del Estadio José Zorrilla porque no podían circular por la A62 para continuar sus rutas. Hemos estado con ellos esta mañana porque a primera hora ya se ha conseguido abrir ese embolsamiento. Filomena no les permitió llegar a su destino y han pasado aquí toda la noche. Tenemos unos 160 camiones. Había dos autocares llenos que iban en dirección París, desde Portugal. Hasta 13 horas retenidos en el aparcamiento del Estadio José Zorrilla debido al corte de las carreteras. Ahora mismo llevo 10. 11, 12 horas. Ya casto a 13 horas. Yo soy de Sevilla, vengo de Sevilla y voy hacia Holanda, hacia Rotterdam. Yo por ejemplo que hago internacional no tengo problemas con comida y con agua y tal porque suelo llevar bastante. Poco a poco van retomando su ruta, aunque según las previsiones no podrán avanzar demasiado. Según Guardia Civil hemos abierto puntualmente la dirección norte, dirección Burgos, pero parece que se están complicando las cosas porque la mayoría de estos camiones van dirección Francia, Inglaterra y Francia ahora mismo tiene cortado el acceso. Entonces o hacen noche aquí o les van a parar seguramente más adelante, incluso seguramente como hemos visto todos les toque hacer noche en carretera. El dispositivo policial ha estado toda la noche pendiente y continuará hasta que termine el desembolse de los vehículos. La apertura del centro comercial que hay junto al estadio no facilita la tarea. Hemos montado un dispositivo estático en los puntos, sobre todo en los cruces porque toda la noche han estado entrando y para ubicarles en el mejor lugar. Ahora mismo estamos pendientes estáticos ocho patrullas, ocho indicativos, cuatro patrullas y luego bueno pues alguno más que viene de refuerzo. Tenemos a Cruz Roja pendiente de traer lo que necesiten y tenemos nosotros por aquí patrullas igual pues por si hiciese falta alguna asistencia. Aunque muchos están acostumbrados a las inclemencias del tiempo seguro que ninguno olvida esta nevada histórica. Pues son muchos los operativos de seguridad que están en marcha durante estos días en la provincia de Valladolid para intentar que la circulación sea lo mejor posible. Entre ellos también hay un destacamento de la unidad militar de emergencias al que le hemos visto trabajar en algunas de las carreteras más importantes de nuestra provincia como por ejemplo en la A62. Han estado intentando abrir paso y también han ayudado a una máquina quitanieves que había sufrido algún percance para que pudiera continuar con su trabajo. La UME ha destinado un batallón especial a la provincia de Valladolid y otro a la provincia de Segovia porque son dos de los puntos dentro de nuestra región donde más problemas se esperaban dentro de esta borrasca. Como nos decía Juan Pablo Álvarez la nieve ya está remitiendo y eso permite que comience a mejorar el estado de las carreteras. En nivel amarillo se encuentra la A11 que une Valladolid con Soria y la A601 que llega hasta Segovia desde la capital. Desde la delegación del gobierno de Castilla y León aseguran que la actuación de todos los medios desplegados ha estado muy bien coordinada. Desde ayer se ha atendido a 200 personas de toda la comunidad especialmente en vías secundarias y por suerte no ha habido que lamentar víctimas mortales en las carreteras. Hoy el delegado del gobierno en Castilla y León ha dado una rueda de prensa a las 12 del mediodía para actualizar todos estos datos. El resto de medios de transporte volverá también a su actividad en las próximas horas. En Villanubla tras las labores de limpieza ya han podido ya ha podido aterrizar el avión del Valencia Club de Fútbol y es que hay que recordar que esta noche en el estadio Zorrilla a las 9 en punto de la noche está programado un partido de primera división entre el Real Valladolid y el conjunto valencianista. No se sabía si ese partido se iba a poder disputar porque a lo mejor tenían problemas para trasladarse los jugadores del Valencia pero como les decimos a estas horas ya están en Valladolid. El delegado del gobierno nos decía estas palabras acerca de ¿cuándo se espera recuperar el traslado, el transporte entre Valladolid y Madrid tanto por tren como por autobús? Es previsible aunque hay que ver el estado de las vías o la intención de Renfe al menos es restablecer en la medida lo posible el tráfico ferroviario de alta velocidad. Tenemos problemas para ofrecerles ese testimonio de Javier Izquierdo donde trataba de explicar cuándo se podría realizar ese traslado tanto por tren como por autocar entre Valladolid y Madrid. Seguimos mostrándoles algunas de las imágenes más curiosas que nos han dejado las últimas horas en la provincia de Valladolid. Les decíamos que hay numerosos percances en las carreteras como por ejemplo el que ha sufrido una ambulancia con destino a Trigueros del Valle. En la tarde de ayer hemos encontrado una ambulancia que ha sufrido un vuelco y también la Guardia Civil ha tenido que acudir a su rescate porque se dedicaban a intentar recoger a un paciente que estaba en Trigueros y no han conseguido llegar a su destino. Como ven producto de la nieve se han quedado a medio camino y al final han tenido que ser rescatados por la Guardia Civil. Bien, pues la provincia ha tenido varias imágenes novedosas que nos ha dejado esta borrasca y también entre otras cosas pues ha tenido cancelaciones. Les decíamos hace un instante que Javier Izquierdo trataba de explicar cuándo se podría recuperar el tránsito con la capital de España y con otros puntos del país tanto por autobús como por tren y es que en las dos estaciones hoy nos hemos encontrado que los servicios de transporte están bastante reducidos. Las estaciones de autobuses y trenes presentaban esta mañana una imagen inusual. Andenes casi vacíos con vehículos parados y la mayoría de viajeros que allí se encontraban necesitaban información. Teníamos cita en Madrid y la han anulado por este rollo y voy a cambiar los billetes. Aunque algunos han logrado llegar, sobre todo quienes venían del norte de la península... Nada, ningún problema con la nieve. Yo venía de Santander desde ayer por la mañana a las siete de la mañana. Me bajaron del tren en Palencia, hice noche en Palencia y hoy por la mañana coge un tren de Palencia a Valladolid. Estoy intentando llegar a Madrid. Otros no lo van a tener fácil pues todos los trenes de la mañana, excepto tres, han sido cancelados y los previstos para la tarde no se sabe si podrán salir. Nada, que por la tarde me dicen si hay itinerario para esa hora o para más tarde, pero que no saben todavía nada. La llegada de Filomena ha supuesto también un apagón informativo. Me vine el viernes con los niños a pasar el fin de semana para quedarme venir al día siguiente, pero resulta que está todo cancelado, no hay billetes en el autobús, aquí tampoco hay billetes, la página web no funciona. Llamamos a un teléfono y no da señales de vida, o sea, no hay manera. Una falta de información que se hacía aún más evidente en la terminal de autobuses, donde las taquillas estaban cerradas y los paneles de salidas y llegadas apagados. Así que los viajeros han tenido que esperar incluso una hora para saber si habría vehículos disponibles para realizar sus viajes, pues las empresas de autobuses están tomando las decisiones sobre la marcha dependiendo de la meteorología y los anuncios de tráfico. Estamos ya en condiciones de ver esos instantes previos de la rueda de prensa que ha ofrecido el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, donde explicaba que poco a poco iba mejorando la situación en las carreteras de la provincia de Valladolid, porque en la jornada de ayer había nivel verde en varias de ellas, pero también había nivel amarillo en la A62 a la altura de San Pablo de la Moraleja. Hoy, poco a poco, como les decimos, va mejorando la situación de esas carreteras, se va abriendo paso sobre todo a los camioneros que han estado embolsados en Valladolid, en Arevalo y en más puntos de Castilla y León, y ahora queda la duda de saber cuándo se va a poder recuperar el tránsito con Madrid y con otros puntos de España, tanto por tren como por autocarro. Aunque hay que ver el estado de las vías, la intención de Renfe al menos es restablecer en la medida de lo posible el tráfico ferroviario de alta velocidad a lo largo del día, no antes de mediodía seguramente, pero se va a intentar que a lo largo del día se pueda restablecer el tráfico ferroviario. Y en cuanto a los autobuses, depende del tráfico por carreteras, como he ido comentando, las vías se van despejando, a lo largo del día probablemente tengamos más vías despejadas. Es verdad que el tráfico hacia Madrid va a depender mucho más de la situación de Madrid en estos momentos que de cuál sea el estado de las carreteras en nuestra comunidad autónoma, porque probablemente nos obligue a mantener algún tipo de restricciones, no tanto por el estado de las vías en nuestra comunidad autónoma como por la posibilidad de llegar en condiciones a Madrid. Vamos a hacer un alto publicitario muy breve y en un instante regresamos con este programa especial acerca de la influencia de la borrasca filomena en la provincia de Valladolid para hablar en directo con el alcalde de la capital, Óscar Puente, y también con el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Iscar, para que nos cuenten cómo se encuentra tanto la ciudad como la provincia y cómo los ciudadanos pueden tomar medidas que ayuden a solucionar estos problemas. En un instante regresamos. Faltan ocho minutos para las dos de la tarde. Estamos en directo en la 8 Valladolid con un especial informativo acerca de la borrasca filomena y de los problemas y las situaciones que está generando en Valladolid. Y precisamente vamos a hablar en estos próximos minutos con el alcalde de la capital, con Óscar Puente, para que nos haga balance de cómo desde el ayuntamiento están viviendo esta situación y cómo se está reaccionando para intentar solucionar esos problemas. Alcalde Óscar Puente, bienvenido a la 8 Valladolid. Buenas tardes. Buenas tardes, Óscar. ¿Cómo se está desarrollando la borrasca a su paso por la capital? ¿Qué radiografía nos puede dar? Bueno, la incidencia ayer fue importante en cuanto a que la nevada, estamos hablando de una nevada que no tenía estas dimensiones desde hace aproximadamente 22 años, 23 años, navidad del año 97, 98. Pero bueno, yo creo que en general la ciudad ha funcionado con una relativa normalidad. Hemos mantenido las líneas de autobús operativas durante los dos días, las principales vías de la ciudad han estado siempre despejadas y hoy, que parece que el tiempo nos ha dado una pequeña tregua, aunque la temperatura todavía es algo baja, yo creo que estamos poco a poco recuperando la máxima normalidad a la espera de que las bajadas de temperaturas de esta noche causen los menos problemas posibles de cara al inicio de la jornada de mañana lunes, que ya es jornada laboral. Bueno, cuando llegan estos problemas relacionados con el tiempo, hay una zona de la ciudad, hay varias que pueden tener problemas, pero hay una que a lo mejor es un poco crítica, como por ejemplo es el barrio de Parque Sol. ¿Cómo está esa zona de la capital? Los accesos a Parque Sol han estado abiertos en todo momento, en ningún momento los hemos tenido que cortar. Sí que ha habido algún problema en Doctor Villafiain ayer por la mañana, pero a lo largo del día se solventó. Las líneas de autobús que van a Parque Sol funcionan con total normalidad y los accesos están abiertos. Ayer incluso hubo que llegar con un equipo de vacunación a la residencia de ancianos de Parque Sol. El equipo pudo llegar con normalidad y por la noche incluso fletamos un servicio especial de autobús para que todo el personal de la residencia de ancianos, que es propia de la Junta en ese barrio, pudiera hacer el cambio de turno a las 10 y cuarto de la noche. De manera que ni siquiera el barrio de Parque Sol, que es el barrio normalmente más afectado por este tipo de circunstancias, se ha visto privado de la posibilidad de estar comunicado con el resto de la ciudad. ¿El transporte público, taxis y autobuses está pudiendo circular con normalidad? Con prácticamente, ahora mismo con total normalidad. A lo largo del día de ayer hubo alguna modificación en alguna línea, en concreto en Parque Sol hubo un par de calles, por ejemplo, de Hernando de Acuña, que tuvimos que hacer algún desvío, pero en general están operando con total normalidad. Cumplieron ayer íntegramente con su horario y no hemos tenido constancia de incidentes. Tan solo hubo un accidente en el día de ayer de Valladolid, un vehículo privado colisionó con un autobús, el conductor dio positivo en el test de drogas, por tanto estamos hablando de una actuación doblemente imprudente, porque estamos hablando de alguien que circuló con el vehículo privado en estas circunstancias y encima lo hizo afectado por la ingesta de drogas. Por lo demás, ningún incidente en estas 24-48 horas que ya han transcurrido desde el inicio del temporal. En paralelosas palabras, estamos viendo imágenes de cómo está alguna zona de la ciudad en la mañana de hoy y sobre todo también, por ejemplo, esas calles del barrio de Parque Sol. Estamos viendo que en general están más limpias y más transitables que en la jornada de ayer, pero también es cierto que, como usted bien sabe y es usuario de la red social Twitter, ahí hay gente que dice que la limpieza está yendo un poco por zonas, que hay zonas y barrios de la capital donde todavía hay nieve y hielo abundante que hace peligrosa la circulación. Entonces, como que todavía no se ha podido abarcar toda la capital. ¿Qué puede decirle a esta gente? Bueno, lo primero, no solo soy usuario de redes, sino que yo me he recorrido y llevo todo el día y todo el día de ayer, la mañana de hoy, recorriéndome toda la ciudad de Cabo Arrabo, personalmente. Por lo tanto, nadie me puede contar una realidad que yo compruebo de primera mano. Claro que hay calles, hay calles no principales, calles con más sombra, que todavía tienen problemas con nieve y con hielo, pero, bueno, lo primero que tenemos que ser conscientes es que en una ciudad de las dimensiones de Valladolid pretender que en 24 horas limpiemos todas las calles es pretender un imposible. La labor que se ha hecho en estas 24 horas por parte del servicio de limpieza, protección civil, bomberos y policía es absolutamente descomunal. Y yo no quiero entrar en comparativas, pero, bueno, si alguno lo considera, pues pueden comparar qué situaciones se están viviendo en otros sitios, con similar incidencia de la tormenta, de la borrasca y cómo se está afrontando en Valladolid. En todo momento la ciudad ha estado perfectamente comunicada, con independencia de que hubiera calles con más dificultades, todas las vías principales han estado accesibles. Nunca ha dejado de funcionar el transporte público en ningún momento. Por tanto, quien ha tenido necesidad de moverse, de ir a un hospital, de ir a un centro de salud o de ir a trabajar, ha podido hacerlo perfectamente sin ningún problema. Poco a poco iremos recuperando la normalidad. Los servicios de limpieza ya tienen instrucción de ir afrontando las calles menos principales, puesto que el diario más importante está completamente despejado y en 24 horas, espero, retomaremos la más absoluta normalidad, teniendo en cuenta que, además, hoy domingo es el día que menos personal tenemos disponible de la semana, como es lógico, ¿no? Y a pesar de que incluso hemos contado con personas voluntarias y con algunos trabajadores a los que se les ha pedido que dejaran su jornada de descanso y vinieran a trabajar. En todo caso, mañana ya tenemos a nuestra disposición todos los efectivos. No hemos tenido que renunciar tampoco a la recogida de residuos urbanos, que habíamos anticipado el jueves y que pudimos hacer ayer también con normalidad. Y, por tanto, desde el punto de vista del funcionamiento de los servicios públicos, entiendo que haya gente que se queje, que nunca tenga bastante, pero yo creo que el Ayuntamiento de Valladolid este episodio lo ha salvado con una muy alta nota. Y ello, fundamentalmente, es gracias a la profesionalidad y a la dedicación de los trabajadores municipales. Si usted recuerda, el viernes, cuando nos presentaba todo este operativo que se iba a poner en marcha, nos decía, creo recordar, que iban a ser 1.200 toneladas de fundentes y de sal, lo que se iba a repartir por la ciudad, pues para minimizar los problemas. ¿Ha sido material suficiente o han tenido que agotarlo entero y han tenido que reabastecerse? No, de momento ha sido suficiente. Hemos empleado muchísimo, pero hemos hecho un pedido para que nos llegue el martes, en previsión de que se pudiera agotar en este tiempo. Decir que el fundente ha funcionado muy bien en muchas vías, sobre todo ahora que las temperaturas son un poco más altas, pero también es importante que la población sepa que los fundentes, la sal, etc., a temperaturas muy bajas, prácticamente no funcionan. Por lo tanto, no hacen milagros. Es decir, si estamos a 3, 4, 5 bajo cero, como hemos estado estas noches, la sal no surte efecto. Ahora es cuando empieza a subir un poco la temperatura, cuando las fundentes hacen su trabajo y ello se puede ver claramente en las calles de la ciudad y en las que poco a poco, como digo, la nieve va dejando paso al asfalto y se va recuperando la normalidad. Por cierto, en la mañana de hoy el ayuntamiento ha emitido una nota pública donde viene a decirle a la ciudadanía que en la medida de lo posible también cada vecino colabore un poco limpiando o aligerando la zona que se encuentre más cerca de su vivienda. Sí, vamos a ver, la colaboración ciudadana, y esto los países europeos que conviven con la nieve habitualmente, es una tónica general y es una necesidad. No solo lo decimos nosotros, lo están haciendo otros ayuntamientos y otras comunidades autónomas que están afectadas en este momento por la borrasca. Sobre todo en aquellas zonas que pueden causar peligro. Hablamos de cornisas, hablamos de galerías, acceso a los portales. Quiero recordar también que nosotros hemos puesto a disposición de todas las comunidades de propietarios sacos de sal gratuitos. Basta con llamar al 010 para que un servicio municipal acerque a la comunidad de propietarios que lo interese un saco de sal para que lo puedan distribuir en las zonas comunes o en las zonas más próximas a sus portales. Por lo tanto, sí, hacemos una apelación, desde luego, a la colaboración ciudadana porque además entendemos que entre todos podemos sacar hasta adelante de una manera mucho más fácil. Pero en todo caso, también decir que mañana todos los operativos del servicio de limpieza, policía, protección civil y bomberos estarán disponibles a primera hora de la mañana y terminarán, espero, de volver la ciudad a la más absoluta normalidad. Antes de hablar con usted, le hemos contado a nuestros espectadores que hay problemas para viajar, sobre todo hacia la capital de España, en transporte público porque tanto Renfe como Alsa han suspendido sus respectivos trayectos por tren y por autocar. Sabemos también, porque nos lo han comunicado hace escasos minutos, que usted mañana, entre otras cosas, tenía prevista una reunión con el ministro de Agricultura, con Luis Planas, que se ha suspendido. Cuéntenos un poco esa última hora. Sí, bueno, el ministerio ha considerado que desplazarse a Valladolid mañana no era lo más aconsejable y se ha pospuesto esa reunión para el lunes de la semana que viene, el lunes 18. Estaba prevista mañana, día 11, la posponemos al día 18, es tan solo una semana de aplazamiento. Y en todo caso decir que es verdad que es totalmente desaconsejable en este momento el tránsito por carretera. No obstante, sí se nos ha comunicado que la A62 se reabrió hoy por la mañana y los 400 camiones y autobuses que teníamos embolsados en los accesos al estadio de fútbol, en los aparcamientos, han empezado a retornar a sus rutas tanto en dirección al norte de España, dirección a Francia, como dirección Tordesillas. Por tanto, hay una parte, al menos de la circulación, que está recuperando una cierta normalidad. Vale, para terminar, también nos han confirmado hace escasos minutos que el avión del Valencia Club de Fútbol ha aterrizado en Valladolid porque sabe que esta noche está previsto un partido a las 9 de la noche en el estadio José Zorrilla. ¿Le han podido decir en las últimas horas si es previsible que el partido se dispute porque el estadio esté en condiciones apropiadas? Sí, bueno, estoy al tanto de todo lo que tiene que ver con el partido porque además de ser un aficionado apasionado del Valladolid pues, bueno, estoy en contacto permanente con la dirección del club. Es verdad que el avión del Valencia aterrizó hace rato en Villanubla. Estaba previsto en principio que si no podía hacerlo aquí fuera al aeropuerto de León que estaba abierto desde primera hora. Afortunadamente el aeropuerto de Valladolid ya está operativo. y lo previsible, vamos, en este momento diría que al 99,9% el partido se va a jugar porque en lo que dependa de los trabajadores del club no tengo ninguna duda de que el estadio va a estar en las mejores condiciones posibles. Ayer, la verdad, por lo que me han comentado, hicieron un trabajo muy duro y la Ventisca devolvía una parte de la nieve que habían quitado al terreno de juego pero parece que están en condiciones de garantizar que a la hora del partido que es a las 9 de la noche se va a poder disputar con total normalidad el encuentro. Pues, alcalde Óscar Puente, gracias por esa última hora. Ojalá se juegue y además, ojalá ganemos al Valencia, que nos vendría muy bien. Y muchísimas gracias por su presencia en la 8 y por contarnos cómo está la ciudad y que esas zonas que todavía no se han podido limpiar, pues se puedan limpiar y adecentar cuanto antes. Sin duda, trabajamos para ello. Pido un poquitín de paciencia, ya queda menos, un poco de comprensión y sobre todo yo creo que pongamos en valor que tenemos unos servicios públicos en esta ciudad que son de sobresaliente. Y afrontar un evento como este que hemos afrontado, que es tan infrecuente en una ciudad como Valladolidia, hacerlo en las condiciones en las que hemos hecho, yo creo que es para felicitar a nuestros trabajadores municipales por el esfuerzo que han hecho. Pues lo he dicho. Muchísimas gracias, señor Puente. Nosotros vamos a viajar ahora hasta la provincia porque, si hay problemas en la capital, también los hay en algún punto de la provincia. Por ejemplo, en San Martín de Valvení. A lo largo del día de ayer, uno de los dos accesos del pueblo ha estado completamente cortado e incomunicado. La otra salida, por lo menos, sí que ha funcionado. Pero es que hoy, además de que se ha arreglado ese problema, ha llegado otro. Apenas hay agua en el municipio. No saben si es porque se ha congelado o porque están tratando de solucionarlo. Pero para que vean cómo está la situación para llegar a este pueblo, hasta el propio equipo de la 8 Valladolid, que ha estado allí, ha sufrido algún que otro percance y ha estado encallado durante casi media hora. A San Martín de Valvení le ha pillado la nevada por sorpresa. Cuando era uno joven, nevaba yo creo que más que ahora. Pasa algo, vamos todos a una. Una helada que ha congelado la tubería de entrada. Una de vital importancia, ya que suministra agua al depósito general que abastece al pueblo. Lo que son los sensores, las boyas, se han congelado y ahora mismo no tenemos suministro de agua. Ya han venido los operarios para poderlo solucionar y, bueno, pues en breve volveremos a tener, a través del servicio del agua. Los técnicos trabajan ya para solventar el problema que está dejando sin agua al pueblo toda la mañana. No es muy necesaria el agua. Ha venido el pan, nos ha dejado el pan y punto. Y la comida la tenemos en casa, pues no hace falta ir a buscar a ningún lado. A este problema se le suma la acumulación de nieve en los accesos a la localidad y a las casas. Nosotros hemos quedado anclados en la nieve cuando intentábamos acceder al pueblo. Las máquinas excavadoras limpian ya las carreteras para evitar que la localidad se quede incomunicada como pasó ayer. El frío hace que todos sus habitantes, o quienes puedan, escapen a las bajas temperaturas que ha dejado Filomena en el interior de Castilla. En unos instantes hablaremos con Conrado Iscar, el presidente de la Diputación de Valladolid, para que nos cuente un poco cuál es el panorama en cada una de las comarcas provinciales. Sí que hemos visto en las últimas horas que había problemas de comunicación, por ejemplo, entre Tudela de Duero y La Parrilla, o también entre Cojeces del Monte, como habíamos avanzado con el delegado de AEMET hace unos minutos, y Quintanilla de Onésimo. Son diversas carreteras provinciales donde se ha acumulado la nieve y las labores de limpieza de la Diputación Provincial están siguiendo un orden de prioridad. Entonces, poco a poco van avanzando en función de ese escalafón para conseguir poder liberar y limpiar carreteras como las que están viendo, con imágenes que hemos grabado en la tarde de ayer. Quitanieves ha habido, lo que pasa que es importante la extensión de nuestra provincia a la hora de conseguir limpiar toda esa nieve y el hielo que se está formando en muchos de los municipios. Y como les decía, queremos hablar con Conrado Iscar, con el presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, para que nos dé la última hora de cómo está afectando la borrasca filomena a los pueblos de nuestra provincia. Y nos vamos hasta Matapozuelos, donde Conrado Iscar, además de ser presidente de la Diputación, es el alcalde del municipio. Conrado Iscar, buenas tardes y bienvenido a la Ocho Valladolid. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Matapozuelos. Primero, ¿cómo está el pueblo? Bueno, pues como la inmensa mayoría de los alcaldes, estamos viviendo un fin de semana muy complicado, en el cual una vez más, como siempre, se ha puesto de manifiesto esa labor y ese esfuerzo que hacemos todos los alcaldes de la provincia de Lidia, en este caso de la inmensa mayoría de los pueblos en el mundo rural. Es dar todo a cambio de nada y está siendo un fin de semana bastante complicado. Todos ponemos a disposición todos los medios que tenemos a nivel municipal y esa colaboración entre las diversas administraciones, pero sí es cierto que, bueno, pues que desgraciadamente todo lo que nos anunciaban se ha cumplido y está siendo un fin de semana bastante complicado. Por las noticias que tiene, ¿dónde está lo peor dentro de nuestra provincia? Hay municipios que lo están pasando exageradamente mal, tenemos una zona de Portillo-Iscar, tenemos otra zona como puede ser Urueña, tenemos otra zona entre Tudela y La Parrilla, que bueno, pues que desgraciadamente ha habido que cortar las carreteras, pero bueno, dentro de todos los medios que tenemos y desde aquí una vez más pues agradecer ese esfuerzo que se está haciendo desde el servicio de carreteras de la Diputación Provincial de Valladolid que están, bueno, pues dando todo y más por la medida de lo posible resolver esta situación o que sea lo menos dura de lo que todos esperamos, pero que bueno, vamos a intentar durante estos días, bueno, pues el restablecer esas comunicaciones entre los municipios de la provincia de Valladolid. ¿Tiene alguna previsión de cuándo se pueden abrir esas carreteras que estén cortadas, sobre todo para los vecinos de esas zonas? Por ejemplo, Tudela-La Parrilla o Cogeces Quintanilla. Correcto, bueno, nosotros nuestra intención es que sea lo antes posible, al final son más de mil, en números redondos, aproximadamente 1.500 kilómetros lo que es de carreteras provinciales, estamos poniendo todos los medios, son cinco máquinas las que están, bueno, pues a disposición de la provincia de Valladolid, estamos dando sal y ayudando en la medida de lo posible a más de 25 municipios, 30 municipios, pero sí es cierto que, bueno, pues hay que ser sinceros y está siendo, bueno, pues algo bastante grave, bastante fuerte y nos está costando, bueno, pues el restablecer la normalidad, entre comillas, en la inmensa mayoría de los municipios. No sé si necesitan más medios, más máquinas, más quitanieves que las que tienen y si las han solicitado alguna administración. Bueno, nosotros la colaboración entre las administración, en este caso con el gobierno de España, con la comunidad autónoma, como ha venido siendo y es habitual y es lo lógico, bueno, pues es una colaboración, bueno, pues que estamos trabajando a la par, pero sí es verdad que, bueno, pues tenemos los medios que tenemos y creo que incluso en que tuviéramos más, pues todos los medios son insuficientes, el tema se ha complicado, no dejamos de ser una provincia que no estamos acostumbrados a, bueno, pues a una tempestad como la que estamos viviendo, pero ya digo que esperemos que en breve, no me atrevo a decir y sería muy osado si lo hiciera, que mañana lunes o en las últimas 24 horas lo podamos solventar, pero sí es verdad que estamos poniendo todos los medios y más y gracias a todo el personal de la casa para poderlo, bueno, pues solventar lo antes posible. Para finalizar, no sé si dentro de lo que cabe les ha venido bien tener un nuevo parque de bomberos en el alfoz de la capital para poder atender las emergencias que la borrasca haya dejado en alguno de los 36 municipios que rodea la ciudad. Bueno, no es una cuestión, es reiterado y lo volvería a hacer y yo creo que ya, bueno, pues ya es un momento en el cual pues hay un antes y un después, nosotros desde la Diputación Provincial de Bealiz vamos a llegar a ese acuerdo con el Ayuntamiento de Bealiz, al final, bueno, pues como cualquier tipo de negociación, por mucha que queramos, si una de las partes no está de acuerdo o no tiene interés, pues poco podemos hacer, pero sí es verdad que, bueno, pues ha quedado demostrado la fuerza, el interés, los medios que tiene la Diputación Provincial de Bealiz. Ayer acometíamos un montón de siniestros, de incidencias que, bueno, que hemos dado respuesta y en este caso, bueno, pues en ese parque provisional en el cual, que espero más pronto que tarde, sea algo ya fijo, pues ha dado respuesta y ha dado atención y ha dado, bueno, pues ese servicio en el cual podemos presumir y de modo, bueno, yo creo que bastante, bastante alto y hemos podido dar respuesta a todas las necesidades que ha habido, que ha habido bastantes, ¿no?, con todo ese temporal en el alfo de la provincia de Bealiz. Conrado Iscar, muchísimas gracias por su participación en este programa especial de la 8 Valladolid y por contarnos la última hora de cómo está la incidencia de la borrasca en toda la provincia. Muchísimas gracias a vosotros y esperemos que pronto pase todo esto. Hasta luego. Nosotros ponemos punto y final a este programa especial acerca de la borrasca filomena en Valladolid y lo vamos a hacer con unas imágenes que seguramente dentro de un tiempo quedarán para la memoria y para el recuerdo. Son imágenes de la nieve en Valladolid, imágenes, como les decimos, para que ustedes puedan apreciar lo que ha ocurrido, la cara positiva de lo que ha ocurrido en los últimos días, porque nos han dejado unas estampas generalmente nunca vistas en nuestra tierra. A las dos y media regresamos con más noticias de toda Castilla y León. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.